Damas y caballeros, Rev. Muy bien, ¿qué tal? Estamos hoy aquí para presentar un nuevo videojuego que todos vosotros vais a amar. ¡Eso es! ¡Skinets Sports 3! ¡Ole! ¡Puntos asquerosos! Sí, chicos, ya sé que lo queréis. Ahora vamos con las preguntas. Eh, sí, hola, soy Grain de Gamefax. ¿Cuándo volveréis a sacar buenos juegos? ¡No! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Túmbate! ¡Brr! ¡Túmbate! ¡Túmbate! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Túmbate! Ah, sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Eh, sí. ¿Cuándo vais a volver a sacar algún juego bueno? ¿Como de plataformas o algo parecido? Lo siento, no te oigo. Yo solo... ¿Lo siento qué? ¿Estás diciendo que solo hacemos juegos para Kinect? ¿Eso es lo que dices? Eh, no. Bueno, pues creo que ya hemos terminado. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Sois geniales. Gracias, gracias a todos. Sí. A ver, la pantallita. Esa, esa. La de like y la de suscribirse. Sí, tiene más vídeos arriba, por si quieres seguir viendo. También en redes sociales. Y bueno, es todo gratis darle, así que cuando no sea gratis entenderé que no quiero darle. Pero no, está bajando. Eh, tío, dale antes a la icono. ¡No, no, no! ¡Eva!